Ataco solamente al oponente que me tiente, consciente de que en esto estilemente Desilusión llega a tu situación y cuando sientas mi explosión no hay perdón ni compasión No, tus atracciones se confunden en lo mismo, a decirme río Fuck you, Melky, you ain't real Mi ambición se apodera de tu alma y al perder la calma ya no hay power show más que valga Mi objetivo se basa en un motivo y ahora llega el fucking maleante de adhesivo ¿Qué te sucede? Que no razonas por mi zona Tienes lo que quieren las personas, tú puedes ser todo lo que quieras ser Pero no puedes ver que mi tono no podrás tener, no te haces tú de detener a quien te hizo Watch me, chiquen se jona congelado con su hechizo Freeze, salte de aquí, me toca a mí, recuerda que fue la mía, la última para reír De ti a mí, de mí, a ti yo soy mejor Y me llaman el set Django, Django, sea, tiene el mando cuando está cantando Es tu desilusión, no hay salvación, tu barco se tontió Pirata, corre que lo nuevo salió Go, Django, Django, sea, tiene el mando cuando está cantando Es tu desilusión, no hay salvación, tu barco se tontió Pirata, corre que lo nuevo salió Go, Juan, let's deliver to ball En español, el set, number one Tira como un champion ¿Quién me va a parar? No lo va a lograr, mi estilo es Siempre estaré ready para batallar No voy a ser de, mi estilo no va a detener Si das reverse, ataca a MC Ceja otra vez Porque tira, nada de esto vas a ganar A mí, de seis modos, todo de ahí, de natales En campeones, falsos roedones No me saludes y después son críticos Con decirle que se me lleve Delito a salir tu ropa Porque con tu boca Inventa nada de lo que toca Chingo, Django, sea, tiene el mando cuando está cantando Es tu desilusión, no hay salvación Tu barco se tontió Pirata, corre que lo nuevo salió Go, Chingo, Django, sea, tiene el mando cuando está cantando Es tu desilusión, no hay salvación Tu barco se tontió Pirata, corre que lo nuevo salió Go No, 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 no